Bienvenidos a TNT Sports Historias. Zlatan Ibrahimovic quiere seguir alargando su carrera profesional en el fútbol y, por el momento, no se plantea colgar las botas al terminar la presente temporada. El delantero sueco, que ha militado en una gran cantidad de equipos, acaba contrato con el AC Milan al término de este curso y parece claro que no prolongará su vínculo con el cuadro italiano, pero todo hace indicar que seguiría en la Serie A. Hoy te traemos, sigue en Italia, se define el futuro de Zlatan Ibrahimovic. Comencemos. Regresado a la AC Milan en 2019, Zlatan Ibrahimovic es considerado uno de los jugadores más importantes del cuadro italiano. Sin embargo, las lesiones no han tratado bien al delantero sueco, que cumplirá 42 años en octubre. Se convertirá en agente libre a final de temporada y ya tendría un acuerdo verbal con otro club europeo. De acuerdo con Futmercato, Zlatan Ibrahimovic no se movería de Italia, pues tendría un acuerdo con otro equipo de la Serie A. En caso que el acuerdo se dé en el próximo mercado de verano, este sería el cuarto equipo italiano en el que jugaría Zlatan, quien ya vistió las camisetas de la Juventus, del Inter y evidentemente la del Milan. Se trata de la Semonza, equipo que ascendió el año pasado a la Serie A y que esta temporada ha conseguido la salvación cómodamente, sin embargo, se encuentra lejos de la zona de clasificación a las Copas Europeas. El modesto equipo de la Serie A es dirigido por Silvio Berlusconi y Adriano Gagliani, dos personas a las que Ibrahimovic conoce de primera mano precisamente por el pasado de ambos en el Milan. El Monza confía en la experiencia y la capacidad goleadora de Zlatan para firmar un contrato que los vincule. Si bien no trascendieron los números del posible contrato, lo cierto es que todos los caminos conducen a que lo de Ibrahimovic, quien ya se rehusó a retirarse por sus problemas de rodillas, será por una temporada y con un sueldo acorde a la situación financiera del club. A mi edad, no puedes pensar en el futuro, sino que piensas en el presente, aunque yo soy el pasado, el presente y el futuro, afirmó el delantero de 41 años. Si las lesiones se lo permiten, Zlatan Ibrahimovic podría seguir mostrándose en el fútbol de elite y qué mejor forma de hacerlo que continuando en Italia, país en el que se ha desempeñado muy bien a lo largo de su trayectoria. A pesar de que tuvo un paso muy exitoso con el Galaxy, parece que Zlatan quiere seguir jugando en Europa, por lo que, de momento, y teniendo un acuerdo verbal con el conjunto italiano, Ibrahimovic no regresará a la Liga de Estados Unidos. Por otra parte, el Milan comenzó a planificar el futuro del equipo. Por eso, ante la eminente salida de Zlatan Ibrahimovic, no se le ocurrió mejor idea que interesarse en Álvaro Morata para reforzar la delantera del equipo, según, la Gaceta de Lowe Sport. Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.